Hoy tenemos la grata presencia en nuestro programa del ingeniero Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Balompié. Vamos a aprovechar algunos minutos, mi querido ingeniero, presidente de la Federación Ecuatoriana, y usted también, gracias por sus ocupaciones. Y mi querido ingeniero, ¿cómo está el tema? ¿Cuándo? ¿Cómo está? La gente me imagino que quiere que le preguntemos sobre el tema de Jordi Croy, sobre el tema de su contrato, pero yo más bien, no con esto quiero no hacerle esa pregunta también, quiero más bien, ¿qué opina de la situación del campeonato ecuatoriano de Balompié? Sé que la responsable es Liga Pro, pero ¿cómo estamos, mi querido Francisco? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Le saluda Ufredo Borbó, que verdaderamente, ¿cómo ve la situación del fútbol ecuatoriano? Quiero arrancar primero por esa pregunta el tema de la situación. Muchos quieren que se reanude, aunque sea sin público y todo. ¿Cuál es su criterio? Buen día, Francisco. Buenos días, Ufredo. Buenos días a todo el panel. Sí, les voy a pedir que, por favor, las preguntas me las hagan fuerte, porque no les escucho muy bien. Pero bueno, avancé a escuchar más o menos su pregunta. El fútbol ecuatoriano hoy vive un estado de incertidumbre, un estado de absoluto, un estado muy incierto. No podemos tomar muchas decisiones en base a premisas ciertas, porque hay pocas de estas. Sabemos lo que ya nos perdimos, pero no sabemos qué más nos vamos a perder. Y yo creo que en este sentido vivimos una época difícil, ¿no? Tanto federación, clubes, Liga Pro. Vivimos una época difícil porque no sabemos si vamos a poder retomar nuestra actividad y cuándo lo vamos a poder hacer. Hoy debemos todas las instituciones, por sobre todas las cosas, respetar profundamente las normas, respetar profundamente a las autoridades. Y poco podemos pensar en cuanto al reinicio de nuestra actividad, ¿no? Yo creo que en ese sentido hoy se impone la responsabilidad, se impone la cordura, se impone el, como digo, el dar prioridad a que la salud esté bien y que la actividad solo se reinicie cuando se pueda garantizar al 100% que es seguro para jugadores, para hinchas, para todos los trabajadores del fútbol que se puede reiniciar la actividad. Bueno, segunda pregunta, porque después vendrá Fabricio Salcedo y también vendrá don Cristian León. Mi querido ingeniero, como presidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, tengo varias inquietudes, pero vamos a las estas. El presupuesto de la Federación Ecuatoriana del Fútbol dice que ayer veía, inclusive el doctor Galarza decía, que el mayor rubro se lleva al cuerpo técnico. Eso no es novedad. En todas las federaciones, asociaciones, siempre el técnico, el cuerpo técnico, son los que tienen más sueldo. Pero, ¿cómo está la federación? ¿Hay esa posibilidad de que temporalmente se corte el contrato o se haga una rebaja? ¿Qué pretende hacer la Federación Ecuatoriana, ingeniero Francisco Vega? A ver, hay varios rubros importantes en el presupuesto de la Federación Ecuatoriana. Las competencias, sin duda, son una de ellas. La organización de torneos, pagos de arbitraje, etcétera, etcétera. Las elecciones nacionales y su técnico son otra. Es decir, los gastos administrativos son otra. Así que yo difiero en ese sentido. Hay muchos rubros importantes. Si usted me pregunta, por ejemplo, el salario del técnico debe ser más o menos un 10, algo menos del 10% del presupuesto anual de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, hay varios rubros importantes. El presupuesto de la Federación, por supuesto, sufre un golpe, sobre todo por la cancelación de los eventos, de donde la Federación recibe montos importantes, Copa América, eliminatorias. Pero, al mismo tiempo, hemos puesto en marcha un plan de contingencia que creo que marcha bastante bien, va bastante bien para mitigar esa merma en los ingresos. Entonces, parte de ese plan también es la renegociación de los contratos del cuerpo técnico por estos meses, del director del deportivo también. En ese sentido, ha habido mucha predisposición de parte de ellos para colaborar y estamos trabajando en la solución definitiva. Y a marzo fue un mes que, por los flujos reducidos de la Federación, lo pagamos con una reducción importante. Y, como digo, estamos caminando hacia una negociación definitiva con ellos. La solución que se planteaba de la suspensión temporal del contrato seguramente es una solución que nos hubiera gustado a todos los que tenemos que pagar algo en estos meses. Pero me parece que hay que ser empático y hay que entender los dos lados de una negociación. Estas resoluciones tienen que ser, sobre todo, de mutuo acuerdo y entonces tenemos que entendernos unos a otros. De empleador entender a su empleado y empleador entender a su empleador porque la crisis y la fuerza mayor es para todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, digo, hemos tenido una predisposición importante de parte del cuerpo técnico, mucha colaboración, mucha colaboración de la dirección deportiva también y, en general, de todos los empleados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto al pago de sus salarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que caminamos bien con ese plan de contingencia. Los sponsors, Ingeniero Egas. Los sponsors dicen que algunos se han retirado, otros querían ingresar. ¿De dónde va a sacar dinero la Federación? Hay un planteamiento si es que acaso esto se alarga porque no sabemos cuándo volvemos a la actividad normal. Ingeniero Egas, disculpe la interrupción. Bueno, no, retirado nadie. Sponsors que se hayan retirado de la Federación no se ha retirado nadie. Ha habido sponsors que incluso nos han dado una mano adelantando dinero y en eso tengo que aplaudir a los sponsors de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque en su gran mayoría han colaborado con nosotros, con el pago puntual de las cuotas de sus contratos de auspicio. Nos han ayudado muchísimo. Con algún otro hemos tenido que renegociar formas de pago, pero ninguno se ha puesto en una posición intransigente de no pagar los contratos y los compromisos que tenemos adquiridos. Así que, en ese sentido, tenemos muy buena predisposición de parte de los sponsors. Ahora estamos intentando trabajar en un acuerdo con la gente que tiene nuestros derechos de televisión. Ese es otro rubro muy importante para la Federación en el cual necesitamos colaboración y necesitamos un acuerdo saludable para las dos partes porque tenemos que sacar adelante este año, ¿no? Bueno. ¡Fabricio, Fabricio! Sí, ok. Un fuerte abrazo para el ingeniero Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, recordemos, Francisco, que en el mes de enero se anunció al nuevo técnico de la selección ecuatoriana, el señor Jordi Cruyff, ¿no? Y luego, pues, siempre hubo expectativas de ver en algún momento, muy aparte de que él visite a los jugadores, converse con él, pues, ¿no? Realizar algún tipo de microciclo, algún tipo de entrenamiento que nunca se lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Inclusive se criticó mucho la ida de Jordi Cruyff allá a territorio español porque decían, supuestamente, que deberían aprovecharse este tiempo para hacer entrenamiento, pero, ¿entrenamiento cuál?, diría yo, ¿no? Porque si hubiera tiempo, si hubieran las posibilidades de hacerla, bienvenido, ¿no? Pero ante una situación como la de la pandemia, bueno, la ida del señor Jordi Cruyff allá hasta España, me parece, pues, que era algo que se veía venir para estar con su familia. Pero la pregunta es, Francisco, usted dice que está muy contento hasta el momento con Jordi Cruyff como entrenador. Está muy contento con lo que viene haciendo, a pesar de que todavía no ha hecho ningún entrenamiento con los jugadores. A ver, lo que pasa es que yo estoy muy contento de ver el ritmo de trabajo que tiene el cuerpo técnico, la capacidad que tiene el cuerpo técnico de trabajar, el conocimiento, el grupo de trabajo que han traído. Quizás todavía no puedo decir que estoy contento con su manera de entrenar porque no he entrenado, pero estoy muy contento con la capacidad de trabajo que tienen, con el seguimiento y todo lo que abarcan ellos en el día a día. Ustedes han oído, y yo no he tenido que decirlo, han oído ya de varios jugadores de la selección nacional que hablan muy bien de los primeros contactos, de las conversaciones, del seguimiento al trabajo, etcétera, etcétera, del cuerpo técnico. Entonces, yo estoy contento porque creo que tenemos un cuerpo técnico con muchísima capacidad, con muchísima formación y con una altura y un nivel que quizás no lo habíamos tenido antes. Ahora, eso tiene que traducirse en la cancha y eso esperemos verlo pronto y en resultados y demás. Pero yo creo que la herencia de trabajo y de metodología que va dejando este cuerpo técnico, a pesar de todavía no haber estado en la cancha, creo que ya se empieza a sentir. Bueno, le decía Francisco, con respecto a la reducción de sueldo que se ha dado con el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana, con Jordi Croy, con Cordón y todo el resto de personas que componen el cuerpo técnico, ¿eso nació de ellos conscientes de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial o simplemente la federación ante esta situación tuvo que actuar? Mi pregunta iba encaminada al tema de la reducción de sueldo. Si esto que ocurre por la pandemia fue una decisión de parte de los entrenadores de ser conscientes y de pedir la rebaja del sueldo o es la federación la que tuvo que actuar? Estamos bien, Chacalito. Radio Azucre. Perfecto, perfecto, Chacalito. Bueno, en todo caso, creo que ahí está. Y otra de las preguntas que estaba cerca de hacerle al presidente Egas es porque dice, por ejemplo, la FIFA, ¿no? La FIFA, y ojo, que dice que también abarca a equipos ecuatorianos. La FIFA y la Conmebol darán recursos para los salarios de jugadores. La última información, para ponerse el día. Y esto ya lo habíamos anunciado, al menos yo lo dije antes de ayer, ¿no? Pero ahora, al parecer, se está haciendo oficial que la FIFA ya tiene listo un plan de ayuda a las federaciones y asociaciones de deportes que se han visto afectadas. Y entre ellas Ecuador. La FIFA, en tanto, comunicará a la Conmebol cómo sería el apoyo para los clubes en Sudamérica y en el mundo. Especialmente estamos hablando de la Conmebol. La Conmebol fue notificada por... Sí, sí, Cristian, lo escucho. Así que estaba dando información de la FIFA a través de Conmebol. Dígame. Yo te he invitado. Bueno, bueno. Bueno, a ver, Ufredo. Ya volvimos con el invitado, con Francisco Egas. ¿Nos escucha bien, Francisco? Sí, ahora sí. Mil disculpas. Estaba muy mal la comunicación. Ahora les doy conversación. Ya, perfecto, Francisco. Vea, la pregunta que yo le hacía, este tema de la reducción de sueldo por el tema de la pandemia del coronavirus, hablando del cuerpo técnico de la selección, Jordi Cruyff, está Antonio Cordón. ¿Nació por iniciativa de ellos o es la federación la que tuvo que actuar? Bueno, a ver, yo creo que alrededor de este tema se genera un morbo que no me parece justo, y creo que no, a ver, poco puedo decir porque creo que el morbo además se ha encargado de instalarlo un propio representante de la federación, un propio miembro del directorio. La iniciativa fue de ellos, nosotros obviamente lo habíamos insertado ya en nuestro plan, pero el primer contacto fue de ellos, ellos a través de Antonio Cordón, nos expresaron su intención de colaborar con la federación y de colaborar con el mal momento, y pues hicieron una propuesta, nosotros les hicimos otra. Como digo, ya hemos convenido en la reducción de los sueldos de estos meses, resta todavía por negociar algún detalle en la mecánica de si esos dineros se pierden definitivamente, si se devuelven, si se vuelven premios, si se vuelven bonos, etcétera, etcétera. Pero en lo que a la federación más le preocupa, que son sus flujos de este año, hemos logrado el objetivo con mucha colaboración de parte del cuerpo técnico. Bueno, importante, importante, ¿no? Y el tema del fútbol, hay que esperar cuándo viene, pues, Francisco, porque hay ilusiones en dirigentes mundiales, en Alemania, que ya en pocos días se inicia el fútbol allá, que en Italia. A mí me parece, Francisco, pues que nadie es pitonizo para saber cuándo va a terminar esto. Yo creo que lo conveniente es dejar que las cosas terminen y que ya todo vuelva a la normalidad, para que no haya ese miedo escénico de decir, cuidado, te pones al lado mío y me pasas el coronavirus. Sin duda, yo creo que hay que ser extremadamente prudentes. Y nosotros, a ver, como líderes serios de una institución como la federación, tenemos que ir trabajando en planes de contingencia, en planes de emergentes, en planes de austeridad, para ir preparando todo lo que va sucediendo. Pero en cuanto a un reinicio del fútbol, me parece que es absolutamente aventurado hablar de fechas, ¿no? Y hablar de condiciones en las que pueda reiniciar el fútbol. Esto, yo creo que es un virus en el que no sabemos ni cómo nos metimos, y mucho menos sabemos cómo vamos a salir. Creo que lo único que hemos identificado es que el aislamiento y la distancia social ayudan a detener la velocidad de contagio del virus, pero el virus está instalado en prácticamente todo el mundo, y no sabemos cómo se da o cuándo se puede dar. Ese día en el que abramos las noticias y nos digan, ya pueden salir a su casa y ya pueden hacer su vida normal. No creo que nadie conoce eso. Entonces, las delucubraciones que se puedan hacer a partir de cuándo vuelve el fútbol, si se juega un torneo, si se juega la Copa Ecuador, si no, si hay fútbol femenino, si no, si hay categorías infantil, infantos juveniles o no. Me parece que todo eso es pura especulación, porque no tenemos ni idea cómo vamos a salir de este problema. Francisco, ¿tendremos Jordi Kroix para largo? Le digo esto por lo que se había mencionado del tema de que si llega Xavi Hernández al Barcelona de España, él ha dicho que una de las personas que requeriría es a Jordi Kroix, porque es un tipo que lleva bien las estadísticas, una serie de cosas. Le pregunto esto porque, imagínense, todavía no se inician las eliminatorias. Dicen que en septiembre, pero por ahí he escuchado de que durante todo este año no va a haber partidos de selección, Francisco. A ver, sobre este tema también se ha hecho una novela, ¿no? Yo digo que finalmente, primero que nada, es absolutamente bueno para la federación haber elegido una persona que tiene ese concepto de parte de un club como el Barcelona y de una persona como Xavi Hernández, que lo tuvo como compañero y seguramente lo conoce muy bien. Fuera de eso, Jordi salió al paso inmediatamente a decir que, bueno, que del futuro no se puede saber como no se puede saber nunca. Usted mismo no puede saber si mañana va a seguir en Radio Sucre o no va a seguir en Radio Sucre y yo no puedo saber mañana si voy a seguir en la federación de fútbol o no. Pero que él está absolutamente comprometido y a tope con el proyecto en el que está, que es el de Ecuador. Así que yo digo, en estas cosas los papeles importan menos que el compromiso que uno ve y yo veo al cuerpo técnico tremendamente comprometido con el proyecto y creo que está tremendamente comprometido él mismo con sacar algo hacia adelante. Un proyecto difícil, un proyecto complicado, lejos de su zona de confort. Creo que lo veo motivado y lo veo enfocado y eso a mí me deja tranquilo. Bueno, lo tenemos a nuestro director de deportes, Cristian León Fuentes. Cristian, te escucha el ingeniero Francisco Egas. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido, buenos días de mi parte. ¿Me escucha bien ahí? Ingeniero, no sé si me escucha bien. Ingeniero Francisco Egas, ¿nos escucha? Sí, yo les escucho. A Cristian no les escucho. Vean, ¿algún problema, Cristian? Bueno, ya vamos a remediar un poquito. A ver, Francisco, la última pregunta de parte mío. Con respecto a la Copa Ecuador, acuérdese que este es un torneo regentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que, bueno, le da posibilidades económicas para tener un rubro más. Pero con esto que se ha presentado últimamente, que ya Barcelona y Emelec dijeron que ellos no participarán este año de la Copa Ecuador. Se sumó Guayaquil City, por ahí hablaba algo el Cuenca, en cambio hay otras voces que dicen cosas diferentes, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este sentido? Yo lo he dicho y otra vez volvemos al inicio de la entrevista. Ahorita hablar de si alguien va a jugar la Copa Ecuador o no va a jugar la Copa Ecuador, me parece que es una discusión absolutamente infértil. No sabemos si la Copa Ecuador se va a poder jugar, no sabemos cuándo va a iniciar, si es que inicia no sabemos en qué formato se lo va a poder jugar, cuántos partidos son. Entonces creo que tomar decisiones con la incertidumbre que vivimos es difícil. Yo no me voy a adelantar ni a juzgar a los equipos que han dicho que no van a jugar, ni tampoco aplaudir a los que han dicho que sí, porque creo que no. No podemos en este momento tomar decisiones. Yo entiendo perfectamente y comprendo a los dirigentes. Seguramente hoy una persona que dirige un club o un grupo de personas que dirigen un club están ante muchas encrucijadas, empieza a escasear los recursos, empiezan a salir los sponsors, empiezan a complicarse los sponsors, no hay taquillas, no hay actividad y hay muchos contratos por cumplir y no hay un marco legal para renegociar esos contratos. Entonces seguramente el pensar en ir eliminando cosas de un presupuesto por lo menos mentalmente ayuda a los dirigentes. Pero como digo, yo ahorita trato de tener una posición conciliadora, no creo que es conveniente ni siquiera hablar de qué pasaría si lo juegan, qué pasaría si no lo juegan, si es que el reglamento, si sanciones, etcétera, etcétera. Hoy creo que es un momento de entendernos todos. Yo entiendo perfectamente a los dirigentes de clubes, entiendo sus angustias. Creo que en el momento en el que haya una luz al final del túnel y podamos decir, bueno, a partir de esta fecha se va a poder jugar fútbol, ¿alcanza o no alcanza el tiempo para jugar a la Copa Ecuador? ¿Cómo estamos con la economía de la Copa Ecuador? Para ver si se la juega o no se la juega, qué clubes quieren jugar, qué clubes no quieren jugar y ver si se la hace o no se la hace. Mientras tanto, todo lo que podamos hacer va a ser absolutamente infértil, como digo, y quizás incluso nos va a causar distanciamientos por divergencias que podamos tener en base a simplemente conclusiones aventuradas que sacamos de una realidad que no conocemos. Bueno, ahora sí, Cristian León, adelante. A ver, ahora sí. Buenos días, Ingeriero. ¿Me escucha ahí, por favor? Sí, Cristian, ya le oigo. Perfecto. Ahí estamos. Entonces hemos superado algunos inconvenientes técnicos que tenemos. A ver, Ingeriero, Cristian León lo saluda, como le decía. Quería preguntarle sobre lo que en su momento se habló mucho y la verdad no hay la oportunidad de conversar siempre con usted, ¿no?, por sus ocupaciones. Pero voy a la fuente. El tema este que se hablaba de una supuesta cláusula en el contrato de Jordi Kreis de que si lo quería algún equipo en determinado tiempo él se podía ir, y concretamente porque se habló del tema del Barcelona, de España, de Xavi Hernández. ¿Qué hay de cierto en eso? Pero aclárenos ese tema, por favor, profesor, porque se nos vino a la mente enseguida y dijimos, bueno, tanto costó tener un nuevo entrenador y perderlo a mitad de camino sería preocupante, me parece, Ingeriero. Sí, a ver, yo vuelvo a lo que siempre les he dicho. Los contratos se hacen y los contratos tienen cláusulas, tienen formas de salida. Entonces aquí se discute mucho si es que el contrato tiene o no tiene una cláusula de salida. Y yo digo, hace seis meses estábamos discutiendo el por qué la federación no había puesto una cláusula de salida en el contrato de Bolillo Gómez y ahora tenía que sentarse con Bolillo Gómez en una posición muy desventajosa para negociar. Entonces yo vuelvo a lo que les dije hace un momento. Lo que dice en el papel son cláusulas, son números. A ustedes les parece que si mañana el técnico tiene una opción de irse al Barcelona de España y en el papel dice que no se puede ir, va a ser posible que no se vaya. ¿Cómo va a quedar acá? ¿Cómo va a quedar el proyecto? Y viceversa, ¿no? Si es que no dice que se puede ir o si es que dice que se puede ir y nosotros queremos que se vaya y no hay una cláusula a favor de la federación para que se vaya, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esas relaciones se basan muchísimo más en el compromiso y yo por ahora tengo la plena convicción de que nuestro cuerpo técnico está muy comprometido con el proyecto de la selección. ¿Qué puede pasar mañana? El Barcelona, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain. Son clubes a los que usted, yo y todos los que estamos conversando ahora y seguramente el 99.9% de la gente que está en el fútbol en las diferentes posiciones le resultaría muy difícil decirle que no, ¿no? Pero yo confío plenamente en que este proceso va a seguir adelante. Nuestro proyecto siempre lo hemos llamado de largo plazo, hoy lo dirige Jordi, pero también lo dirige Antonio Cordón y Antonio significa la continuidad del proyecto en el tiempo. Los técnicos es más difícil que esté garantizada su presencia porque muchas veces de un lado u otro por resultados, por rendimiento, por desgaste, etc. Esas relaciones se terminan de manera más abrupta en el fútbol, pero como digo, nosotros montamos un proyecto a pesar de las personas y mirando un horizonte de largo plazo para mejorar el fútbol ecuatoriano. Sí, ingeniero, una más de mi parte, ¿cómo está el tema pensando de aquí a la Copa América que se tenía que jugar en este año pero se la va a jugar finalmente el próximo? ¿Ya tienen más o menos algo en mente de esa proyección para este torneo de Copa América? Bueno, la Copa América estaba lista, se jugaba en Colombia y Argentina, como ustedes saben, en dos grupos, dos sedes. Nosotros, el sorteo nos había mandado a jugar, me parece que eran cuatro partidos en Bogotá, un partido en Medellín. Entiendo, todo eso se va a mantener para el próximo año. Bueno, la Copa sí es una realidad, eso es lo que hemos convenido en el seno de Conebol, que esa Copa se hace porque se hace en el 2021, es una Copa que ya estaba prácticamente organizada. Así que ese es un torneo que Ecuador tiene una gran interrogante siempre sobre sí mismo porque es un torneo que no lo hemos sabido jugar y seguramente es un pendiente. Creo que en la mente de la gente está instalado ese tema, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día en que Ecuador juegue una buena Copa América? ¿Por qué siempre la Copa América termina siendo un torneo que Ecuador lo juzga como secundario y parece que no le metemos todo y por eso el resultado siempre es flojo, ¿no? Y eso lo queremos cambiar, el técnico lo ha dicho en varias ocasiones, yo vengo acá a ganar todo lo que juego y la Copa América es un torneo que me emociona mucho jugar y para nosotros también, ¿no? Creo que es un objetivo muy lindo el jugar esa Copa América, el hacer una gran diferencia entre la Copa América 2019 y la que juguemos para que se vea un poco también las bondades y los resultados del trabajo de nuestra administración y de nuestro proyecto deportivo. Ingeniero Francisco, vuelvo yo, vuelvo yo, de pronto ya, gracias por su tiempo. Dos preguntas en uno. La Eurocopa femenina fue trasladada para el 2022. Todo el fútbol femenino en Europa 2022. Acá va tomado con el tema de que si se reanuda el campeonato ecuatoriano, también debe haber jugarse el femenino. Y la otra, ¿qué conoce usted de algún apoyo económico que dará la FIFA a la Conmebol y la Conmebol a su vez a las asociaciones y federaciones de fútbol de Latinoamérica? Ingeniero Vegas. A ver, sobre el fútbol femenino, el fútbol femenino es un puntal de nuestra federación. Tuvimos un éxito rotundo, yo creo, en nuestro primer año de Superliga. Estábamos muy emocionados sobre reiniciar el fútbol femenino. Y creo que el fútbol femenino cae dentro de lo mismo que estábamos conversando, ¿no? Si se puede jugar y si se puede arrancar y si es que podemos tener fútbol femenino, la federación va a hacer todo lo posible y le va a meter todo el apoyo que pueda para que ese campeonato se juegue y se siga jugando y siga creciendo. Y sobre el apoyo de FIFA, a ver, se ha hablado mucho del tema. Nosotros hemos enviado información financiera. Ahora, entiendo, la FIFA está planificando algún tipo de ayuda a las asociaciones miembros, pero todavía no se ha cristalizado absolutamente nada. Esperamos, sí, porque seguramente nuestras competencias, nuestro arbitraje, etcétera, hay muchas cosas para las cuales necesitaremos recursos. Y qué mejor si podemos tener una ayuda del ente rector, ¿no? Que durante mucho tiempo ha venido guardando, guardando, guardando dinero y tiene una salud financiera importante. Pero todavía no tenemos una indicación clara de cómo va a funcionar, si va a haber un fondo de ayuda de FIFA o no, y cómo se va a repartir, cómo va a funcionar, y para qué rubros, porque seguramente vendrá indicado precisamente. La FIFA lo hace así para evitar que la plata se reparta indiscriminadamente. Ustedes conocen cómo se hace con la plata que entrega FIFA Forward. Yo entiendo que si llega a haber un fondo de ayuda, también tendrá sus reglas y sus formas de reparto. Entonces, esperamos eso para ver cómo nos puede ayudar en estos momentos. Correctísimo, Ingeniero Oiga, correctísimo en todo este tema. Ha sido usted claro tanto, pero yo quiero hacer una pregunta, mi querido Ingeniero, una pregunta así, tan complicada, ¿no? Porque en los últimos tiempos tanto se ha hablado, no lo he dicho yo, a mí me han calificado de que yo defiendo a la Federación, que defiendo a Francisco Oiga, pero he escuchado, ¿qué puede responder Ingeniero Oiga a esa inquietud? No todos, pero hay una parte que dice, ah, que el puesto le quedó grande a Francisco Oiga. ¿Qué responde a esto, Ingeniero? Voy a la fuente. A ver, yo en eso quiero ser muy mesurado, ¿no? Yo creo que en el primer año de administración hemos tenido muchos aciertos y algunos errores también, y de esos errores hay que hacerse cargo, y quizás uno de los errores que hemos tenido erradicado en la comunicación, que creo que hoy además, como un departamento de comunicación moderno y muy bien dotado, estamos corrigiendo ese tema y hay mucha información de lo que está haciendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero creo que tengo que asumir que en el primer año de gestión se supo poco de lo que estaba haciendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y creo que este desconocimiento es el que lleva a pensar para gente que se ha hecho poco o que no se ha hecho mucho, pero ustedes que han estado cerca, ustedes que han podido conocer de cerca el trabajo de la dirección deportiva, el trabajo del departamento nuevo tecnológico de la Federación y todo, saben que se ha trabajado mucho, y quienes están dentro de la Federación, quienes están en su día a día, quienes están encargados de su administración, de los equipos de trabajo, saben que hoy la Federación es un ente más eficiente, más moderno, más proactivo que lo que era cuando en el 2018 lo asumimos. Entonces, yo tengo que asumir mis errores y creo que el desconocimiento de la gente, o el juicio anticipado de la gente a decir cosas de esas, parte un poco del desconocimiento, y cuando hay desconocimiento, creo que el culpable es el que no ha comunicado, ¿no? Entonces, en eso asumo mis errores y me hago cargo del tema. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le quedamos muy agradecidos por este diálogo con nosotros, y éxitos, ojalá podamos estar en contacto más adelante. Gracias, presidente. Gracias. Un abrazo para ustedes, muchos cuidados en casa, muchas bendiciones, sigamos adelante, no desmayemos, que pronto esperemos volver a hablar de que ya estamos con la pelota rodando. Un abrazo y un saludo a toda la gente de Guayaquil, sobre todo, que digo, no desmayen su esfuerzo de salir adelante.